Hola hijos de su puta madre perdón quise decir. Hola amigos de Youtube. Es mi primer tutorial espero que salga bien. Bueno dejémonos de mamadas y continuemos con el vídeo xdxdxddb. Aquí con mi Toyota de la ruta 39 que me dio a chambear el, wey de CJ. Ya no los aburro mas los dejo con una rolita. Ya no los aburro mas los aburro mas los aburro mas los aburro. Gracias. 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 ... ... ... Gracias. 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 Gracias.